Bueno pues amigos, sin más preámbulo, ¿qué les parece si los dejamos Ruth con el primer grupo invitado? Ellos son Eufemia y bueno pues quédense con nosotros porque además, muy buena música a continuación. Exactamente, vamos a escucharlos. Luzes, radiante, espectacular Bueno, sabré que a mí no piensas más Es inútil ya Hoy por fin te dejo ir Quizás Mi tiempo nos vuelva a encontrar Oh Estoy tan cansado ya De Besar En ti No No Tú Luzes, radiante, espectacular Y es inútil, ya no queda nada Estoy tan cansado, ya ven Pensar en ti Estoy tan cansado, ya ven Pensar Estoy tan cansado, ya ven Bravo, bravo